Hoy estamos en periodo de exámenes, el día de hoy están terminando los exámenes. También están haciendo las inscripciones de segundo a sexto año. En el caso del primer año ya fue cumplimentada, ya tenemos los 100 alumnos ingresantes para el primer año, para este ciclo lectivo. Y bueno, tenemos una alta matrícula, sobre todo en el ciclo básico, en segundo y en tercero. Y los grupos se están definiendo, bueno, porque por ahí en estas circunstancias hay chicos, bueno, en algún caso que están definiendo penales, si pasan o no pasan. Y bueno, tenemos que ver todavía para conformar los grupos, porque también es cierto que hay muchos pedidos de padres. Nosotros tenemos una lista de espera de padres que desean traer sus hijos para segundo, para tercero, para cuarto y para otros cursos. Entonces estamos definiendo en estos días qué cupos vamos teniendo. Y a medida que van apareciendo vacantes, bueno, tenemos los teléfonos y vamos llamando a las 8.30 de la mañana y a las 14.15 por la tarde, comenzamos lo que se llama el periodo de ambientación para los chicos de primero y de cuarto año, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Y en principio, el lunes sería el comienzo del ciclo lectivo para el resto de los alumnos. Pero bueno, también hay que poder comunicarle a los padres que hay toda una cuestión salarial que se está definiendo. Hasta el día de hoy no tenemos información cierta de qué decisión van a tomar, digamos, los gremios. Tengo entendido que la provincia ayer bajó a la reunión con una propuesta salarial. Bueno, se estará debatiendo si se acepta o no se acepta. Y obviamente que de eso dependerá si las clases comienzan o no el día lunes, martes, porque por ahí se habla de la posibilidad de un paro para el lunes y martes. Entonces, bueno, estamos muy en la incertidumbre con este tema. Obviamente que si hubiera paro y los accidentes decidieran hacer el paro, porque con esto se consulta a cada gente de manera individual y en base a eso se toman las decisiones. Indudablemente que al no tener los chicos en la escuela, la mayoría, serán a través de los medios que comuniquemos, supongo que el viernes, esperemos tener ya más claro el panorama, cuál va a ser la suerte de la semana que viene. Marcelo, bueno, dentro de esto que estás marcando, sabemos que el miércoles hay una reunión importante donde la UPC daría a conocer ya una decisión final, si continúa, si se abre el ciclo lectivo o no. Pero al margen de esto, mientras se espera, se mantiene el buen número de inscriptos, 100 inscriptos en primer año. Sí, nosotros tuvimos 128 inscriptos por primer año. Después del sorteo, bueno, quedaron 28 y constituimos con ello lo que se llama una lista de espera. Más allá de la situación particular de cada familia, bueno, el compromiso nuestro es a medida que se vayan apareciendo, vayan surgiendo vacantes a lo largo del año, bueno, nosotros por el compromiso asumido ese día el sorteo, porque el sorteo del primer al último número, llamamos. En muchos casos están como muy deseosos de venir a esta escuela y por ahí resuelven pidiendo el pase en la escuela donde los chicos están. Y en otros casos, bueno, van a la otra escuela y se sienten adaptados y cómodos y agradecen que uno los haya llamado, pero bueno, continúan su trayectoria escolar en la otra escuela. Pero sí, tenemos muchos inscriptos, sobre todo para el ciclo básico, es donde es más nutrido. Y tenemos también muchos chicos con pedidos de pase o quieren un lugar para el ciclo orientado también. La verdad que el número es realmente satisfactorio y en algún punto supera las expectativas y la capacidad que como escuela tenemos. Yo por ahí le cuento a la población que nosotros tenemos tres cursos de primero a sexto año, una, B y C, digamos, en el ciclo básico y tres orientaciones. Pero bueno, hace que muchas veces la demanda sea superior a la oferta y a la cantidad de chicos que nosotros podemos atender. Marcelo, por último, hoy se saca el plan fitness, ¿cuáles son las expectativas en la parte educativa a nivel nacional? ¿Qué bajada hay hacia los colegios? Mira, información, a ver, el año pasado, fin de año, circuló una nota en la voz del interior sobre algunos cambios, más que en el currículum, en el trayecto escolar de los chicos, con el sistema de faltas, con una serie de información, pero de manera oficial, también lo define de manera oficial, nosotros todavía no hemos recibido ninguna comunicación. Ustedes saben que muchas cuestiones que están vinculadas a la educación, por ahí aparece primero la noticia en los medios y después recibimos en la escuela las circulares, los memos o los decretos, ¿no? Entonces, yo más que esto que vos me contás y que he escuchado por ahí, de manera oficial, nosotros todavía al día de hoy no hemos recibido ninguna comunicación de esto. Una vez que sepamos que esto realmente es así y tengamos una confirmación de inspección, comunicaremos a nuestros alumnos, aquellos que, sobre todo, por ahí terminan el sexto año y han quedado, digamos, con algunas asignaturas pendientes, que, bueno, esta posibilidad ha sido de baja, digamos, no existe, pero de manera oficial, yo creo que todavía no tenemos una información.